Hola, ¿cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing de Sonic Colors Ultimate para Nintendo Switch. Esta versión física que contiene un llaverito de Sonic que es parecido al Sonic Niño de la película, ¿no? Más o menos. Y pues vamos a proceder a abrir, ¿no? A ver qué contiene esta edición. Para eso voy a hacer uso de mi exacto. Entonces vamos a abrirlo con mucha delicadeza. Entonces tenemos aquí el juego para Nintendo Switch. Veamos un poco la portada que es igual a esta. Así que, uy, vean. La caja de tamaño original de los cartuchos de Switch no tiene el logotipo de México de apto para todo público. Como podemos ver aquí en el interior nada más está el llaverito. Y no hay nada más. Es cartón. Entonces esto podemos hacerlo a un lado. Perdonen por la manera en la que yo abrí. No era mi intención. Vean, sí se parece al de la película, ¿no? Sí se parece mucho al de la película. Vamos a abrirlo. Aquí nada más decía Sonic the Hedgehog. Sonic el erizo, ¿ok? Y nos invita a la página. Y aquí está... A ver, el llaverito. ¡Ah, qué bonito está! ¡Ah, qué bonito! Y es de los pocos llaveros que vienen con una cadenita bonita, ¿no? Porque hay muchos llaveros que... Pues esto suele ser de plástico. Y aquí está bonito porque sí es de metal. Ahí está enfocando. Tiene una gomita que dice Sonic. Ahora vamos a abrir el juego. A ver qué tal. Ay, este no viene con plástico. Entonces fácilmente... Uy, viene un código. Tranquilos, al momento en que ustedes vean esto. Ya habré redimido el código. Aquí está el cartuchito de Sonic Colors Ultimate. ¡Ah, qué bonita portada! Es un título para mí... Nuevo. No lo he jugado. He jugado nada más Sonic Heroes en cuanto a Sonics de 3D. Dicen que este es el mejor. Entonces veremos qué tal. Bueno, el código que nos trae... Es para... Desbloquear estos íconos en el juego. Han de ser como una especie de pines o algo así. Aquí viene el proceso de cómo descargarlo. Que tienes que meter allá en eShop. ¿Cómo lo muestro este? Así para que no se vea el código. De todos modos, si fueron listos... Ya lo vieron y lo pausaron. Pero como les dije... Ya lo redimido. De todos modos, lo hago por cualquier cosa. Y pues, en conclusión, viene esto. Ahorita este diseño encuentras como por... 40 dólares o menos. En serio, menos. De 40 dólares. Ha llegado a bajar mucho acá en México. O sea, menos de 800 pesos. Y por un juego completo, por así decirlo. Y que aparte viene con un llovero. Se me hace buen precio. Digo, lo compré más barato que eso. Entonces, para que no lo compren a precio completo. O sea, porque salió como en mil pesos para arriba. Entonces, más de 50 dólares no le vale. Aquí en México, no sé en otros países. Espérense a que encuentren alguna oferta. Si son fans de Sonic, supongo que ya lo tienen. Se ayudó a hacer un buen en esta edición. Pero bueno, de esto viene. Viene el juego. Contenido descorgable. El llavero. Y pues, el empaque. Que a mí me gustan esos empaques. Porque puedes guardar más cajas de Switch. Entonces, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like. Si quieren recomendarse, va bien. Para que vean qué contiene esta edición. Háganlo, comparto. Muchas gracias por ver esto. Buen día.